...en esta tarde con más información y bueno, tenemos esta entrevista en vivo. Exactamente, queríamos hablar con la doctora Cecilia Pérez porque todos sabemos que ella estuvo por mucho tiempo al frente del Ministerio de Justicia, quien más que ella sabe cómo opera este grupo criminal que tiene sus tentáculos en la cárcel de Paraguay, por supuesto en Brasil también hablamos del PSC. ¿Por qué razón esto? ¿Por qué tomaba lo que decía el general José Luis Vargas al término de la conferencia de prensa con relación al tema PECI? Y lo voy a mencionar de forma textual. Las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Marcelo PECI en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado por el primer comando capital. Ministra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, a tu compañera y a toda la audiencia. Bueno, ministra, me imagino que ustedes estaban trabajando muy de cerca con Colombia. Definitivamente muchas informaciones que no se podían socializar considerando lo sensible del caso, pero ahora ellos haciéndolo oficial y hablando de este grupo, el PSC, podría en algún momento dado ya por su experiencia, se manejó la posibilidad de que podía llegar a este tipo de hechos de un atentado, porque siempre se habla de lavado de dinero, del tráfico, pero un atentado propiamente dicho. Yo quiero resaltar en primer lugar, lo dijo, y que acá ponen en el zócalo, que esto podría haber sido coordinado por el PSC. Eso implica la injerencia de otros grupos o de otro grupo a nivel mundial, como dijo bien General Vargas, con relación a la autoría intelectual o moral. Podríamos hablar eventualmente de alguna convergencia. Y eso ya implica una mayor lectura del comportamiento de los grupos del crimen organizado, porque escuchábamos que había como una negativa generalizada de hablar o de afirmar que el PSC podría haber sido la puntualmente. Sin embargo, acá estamos hablando de una conjunción de varios grupos, y eso claramente, eventualmente podría ser un elemento que haga modificar la forma de trabajar del PSC en este caso en particular. Entonces, yo quiero dejar en manos de los investigadores ratificar toda nuestra colaboración. Creo que es un caso que claramente no tiene precedentes en lo que fue la cooperación, y lo que está haciendo la cooperación internacional, binacional, entre Colombia y Paraguay. Y felicitar el trabajo de la policía de Colombia, del Ministerio Interior, y también de los paraguayos, de los policías paraguayos que están allá, la Fiscalía Paraguaya que está trabajando intensamente en avanzar, en cerrar esa primera etapa y en avanzar en una segunda etapa, creo que ya se estaría hablando de la autoría moral o intelectual. Y en este sentido sí tenemos varias aristas que se están analizando. Por eso es que el general Vargas habla de una coordinación por el PSC. Entonces, habría que ver cómo todo gira en torno al trabajo que realizaba el doctor Marcelo Péchica. Teóricamente, aquí vemos que se podrían haber visto afectados varios grupos y habría una coordinación con el PSC por las acciones del fiscal. ¿Tan fortalecido está este grupo? Me refiero al PSC, otra por su experiencia misma, mucho tiempo en el tema de las cárceles operando. ¿Tan fortalecidos están ellos como para tener alianzas hoy? Nosotros no podemos dejar de señalar, Rolando, que acá nosotros tenemos una especie de alianza de diversos grupos. Lo que últimamente se ha visto en las investigaciones, sobre todo de las incautaciones de drogas que fueron realizadas en Europa. Ese, por ejemplo, es un ejemplo que sin estar la magia italiana operando físicamente acá, tiene una alianza en la logística del PSC. Entonces, ese tipo de vinculaciones categóricamente no son exclusivas de un grupo con otro. Y el PSC tampoco es el único grupo de origen brasileño que nosotros tenemos trabajando, operando en Paraguay. Está el Fumando Vermello, otro que se llama Malanacara, Firma y varios. Son diversos grupos que hoy yo no les puedo decir, más allá de lo que han dicho los investigadores, obviamente, pero sí la importancia de conocer cómo operan estos grupos y ver si es que van mutando en su forma de operar para que nosotros, como Estado y del organismo de seguridad, podamos ir previniendo las conductas. Porque cuando un grupo es formal, es disciplinado, eso permite también trabajar en ese sentido, en tomar acciones preventivas o ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo no quisiera aventurar ninguna hipótesis, ni decir más allá de lo que ha dicho el general Vargas, pero sí que aquí la palabra clave es la coordinación. O sea que señala la posible existencia de varias hipótesis que pueden converger en una sola, pero que estamos hablando de más de un grupo. Ahora, la función principal o la actividad principal del primer comando capital es el tráfico de drogas, ministra. Sí, tráfico de drogas y de armas también. Ellos tienen también tráfico de armas, tienen vinculaciones con grupos que se dedican solamente a eso o se fortalecen con eso, que trabajan conjuntamente, que también tienen en el medio, pero siempre enfocados a lo que es el tráfico de drogas y el lavado de dinero, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ahora, esto, me imagino que esto también, este trabajo coordinado con Colombia, sé que ustedes se reunieron con la vicepresidenta, incluso se dieron recomendaciones. Hoy le escuchaba, creo que mencionaba, entre otras cosas, que la vicepresidenta les decía para que se aprenda a los propios errores. ¿Hay alguna sugerencia a Colombia con relación a todo esto que ocurrió, ministra? Bueno, ellos se ponían de ejemplo en el pasado, como a ellos les fue, como se dice siempre, era la Colombia de los 80, de los 90, y ellos hablaban de trabajar en algo que a ellos les afectó, ellos hicieron crecer su fuerza armada, ellos le fortalecieron al ejército, a la policía, hubieron muchos casos de contaminación, eso es categórico, también reconocían todo el esquema anticorrupción, que tuvieron que hacer y que necesitan seguir haciendo, porque si nosotros podemos hablar de algo positivo que tiene la policía de Colombia, es su capacidad de transformación, ellos tuvieron una primera etapa, en la cual tuvieron una depuración importante, para poder comenzar a trabajar, limpiaron durante un año casi sus filas para poder empezar a trabajar, no voy a decir de cero, pero casi que cero, y después de eso seguir trabajando en esa transformación, que el día de hoy ellos están otra vez en un proceso de transformación policial, que lo vuelven a reactivar después de 10 años, si nosotros vemos que nuestras fuerzas de seguridad tienen que modernizarse de la misma manera que lo hace el crimen organizado, con la diferencia de que ellos tienen más recursos y se manejan a través de la ilegalidad, nosotros sí tenemos que respetar las normas y nos convertimos como ellos, y entonces nosotros trabajamos en el marco del Estado de Derecho siempre, y en ese sentido ella nos hablaba de la importancia de no perder el horizonte, en fortalecernos netamente en la seguridad, en trabajar, en repeler al crimen organizado, y no hacerlo en el marco de los derechos humanos, para ellos ha sido muy importante trabajar en el bienestar del personal, en sentir que el personal está apoyado, y formarle también en derechos humanos, a ver hasta dónde pueden ir, porque muchas veces en el marco de esta reacción, que es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando estábamos trabajando en el plan de reforma del Ministerio de Justicia, yo le decía a los cooperantes, ya sea a Estados Unidos o a la gente del pacto en Europa, al mismo Brasil le decía, me preocupa perder el horizonte de pensar solamente, solamente, solamente en todo lo que tiene que ver máxima seguridad, cárceles, en aislamiento, y no olvidarnos de ese grupo vulnerable propiamente dentro de la propia cárcel, que es reclutado y que reacciona por una cuestión de miedo, o por no tener otra salida, una cuestión de sobrevivencia, para centrarnos en segregar los perfiles, y trabajar de acuerdo al grado de criminalidad de cada uno, y eso fue lo que nos dijo, lo que dijo la vicepresidenta, que trabajar fuertemente también en el ámbito de derechos humanos, trabajar en el bienestar del personal, que está al frente del ejército, de la policía, de los militares, de las fuerzas armadas, y ellos aprendieron, después de mucho tiempo, trabajaron muy fuertemente, trabajaron sobre su coordinación entre el ejército y la policía, nosotros tenemos un solo caso, ellos tienen operaciones conjuntas, no hay que olvidar que el ministerio, en Colombia el ministerio de defensa, es el que tiene a la policía y a las fuerzas armadas, los dos están en el mismo ministerio, si bien son dos organismos diferentes, ellos están trabajando en un perfil más civil de la policía, o sea, la desmilitarización de la policía, porque inclusive ellos hasta en los uniformes y en los ramos son iguales, entonces comenzaron por volverla más civil a la policía, sin dejar ese horizonte de seguridad, pero trabajar también en otros ámbitos, y también el ejército, la fuerza armada, la fuerza aérea, que estén todos, poder trabajar en las operaciones que ellos llevan conjuntas, que llevan en varias partes del país. Decía nada más, ministra, una lista de situaciones, o una especie de guía, que de alguna manera nuestras autoridades, en nuestro país, podría copiar de los errores, y de la línea de trabajo también de Colombia, mencionaba, lo que considera algo muy importante, las herramientas, con las que cuenta nuestra fuerza, y con las que no contamos también, ¿verdad? Es una realidad a la que también nos enfrentamos, ministra. Claro, nosotros tenemos una situación particular que tenemos que dejar de, no podemos considerar, estamos comenzando en una reactivación económica, sabemos lo que es el presupuesto general de gastos de la nación, post pandemia, todo lo que está implicando la sequía, y todas otras formas de afectación del presupuesto, pero también estamos trabajando en otros aspectos de reingeniería y de mejoramiento, de funcionamiento eficiente en otras instituciones, que nos van a ir dando los recursos necesarios, para tener un fondo en el futuro de defensa, que nos pueda permitir a nosotros dotar de mayores herramientas tecnológicas, sobre todo, más allá de las capacidades, que también tenemos que mejorarla, porque no podemos depositar todo en la policía, perdón, en la tecnología, los seres humanos, las personas, son las que finalmente tienen que manejar los aparatos, no se manejan solos, estamos hablando de investigaciones que tienen derivaciones judiciales, no podemos decir que todo va a ser automático, entonces, apostar a ambos, a la capacidad del personal, del talento humano, y la tecnología asociada, esto por supuesto en la cooperación, a copiar fortalezas y aprender de los errores. Perfecto, ministra, como siempre un gusto charlar con usted, le agradecemos por su tiempo, y por atendernos, que tenga una excelente tarde. Igualmente, Rolando, y a todas las de la audiencia, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, la doctora Cecilia Pérez, entonces, con relación a toda esta situación, que sin lugar a dudas, va a tener un antes y un después, en medidas, a ser adoptadas, en cambios de estrategias, porque hay un antes y un después, del asesinato de Marcelo Pecho. Totalmente, nosotros con esta información, marcamos un breve corte, ya regresamos. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!